¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video, esta vez de Renato Rivarola y su empresa L360 que estaba asociada a IAM Academy. He hablado de esto durante meses, el último video que hice sobre esto fue hace un mes, específicamente sobre L360 y Renato. Es una estafa, ¿no? Prácticamente es invitar a personas a la pirámide, es lo único que hacen. Es lo único que hacen bajo la excusa de vender productos, vender cursos, vender trading, lo que sea. Realmente es para atraer a más personas, pero en este caso Renato Rivarola está siendo buscado, está siendo buscado por la Interpol. Así que por fin se confirma lo que tal vez mucha gente estaba dudando. Y digo dudar porque quiero que vean comentarios para que entiendan el tipo de comentarios que los que yo tengo que lidiar todos los días. No solamente en este video, sino que en muchos videos de gente que defiende y realmente fracasan hacerlo. Tenemos a las personas que quieren defenderlos pero no aportan nada, como esta que dijo, es uno de los mejores L360, es la mejor empresa. Que realmente pues eso no dice mucho. Pero luego viene alguien que quiere defenderlos y también entiende cómo realmente funciona su negocio. Dice, recuerden, la compañía es de Estados Unidos, lo malo es que en Latinoamérica no ganamos lo suficiente para poder pagar la mensualidad. Y aprender sobre Forex, criptos, comercio electrónico y pues como es situación así, las personas eligen vender la academia a otra persona y ganar dinero. Es simple. Él quiere decir que el negocio de Forex, cripto y de e-commerce es legítimo y que realmente aprenderás algo con ellos, lo cual realmente no es cierto. Lo que va a pasar en este caso es que ellos usan eso como excusa, como ya lo he dicho, pero realmente el negocio está todo en invitar a más personas a que entren dentro del ciclo de la pirámide. Este hombre desapareció de la faz de la tierra, sus videos lo quitaron, su Instagram ya no está. Solamente queda mi video prácticamente, donde se muestra él hablando sobre cosas de las que él no sabe y intentando estafar a gente. Pero también queda este video que encontré en TikTok, solamente de casualidad, de él siendo Chairman250UltraProMax4K de IAM Academy enseñando sobre negocios. Hay personas que tienen 60 años de edad y están desarrollando este proyecto, ganando más de 1.000, 2.000 dólares al mes. Hay personas que tienen 18, 19 años y están generando... Y también hay personas que ganan dinero y que no están siendo perseguidas por la policía internacional. Aquí pueden ver el reporte oficial por parte de la Interpol, en su página web oficial. Como pueden ver aquí arriba dice Renato Luciano Rivarola Oblitas por crimen. Aquí está su perfil, ahora lo están buscando. No me sorprende, pero de hecho hasta me da gusto, ojalá lo atrapen. Pero como aquí pueden ver, nació el 14 de diciembre del 87 y veamos qué más dice por aquí abajo en la descripción. Ahora, él no solamente fue un estafador que me sorprendió, yo solamente sabía de la parte de la estafa. Resulta que él es una persona terrible en todo el sentido de la palabra, porque ser estafador no es suficiente para que la Interpol te persiga. Así que aquí dice, asociación ilícita en calidad de miembro en concurso real con el de trata de personas con fines de explotación laboral agravado por el medio utilizado, el abuso de la situación de vulnerabilidad, la participación de tres o más personas y la consumación de la finalidad de explotación y tentativa de estafa. Así que como pueden ver, él no solamente era un estafador, era mucho más que eso. Y aún así había gente que lo seguía, que era el líder, como les digo, era Chairman 250 Ultra Pro Max 4K. Y aún así, hay gente creyendo que sirve esto, hay gente creyendo que hay a Master Academy, que L360, que Evo Movement, todo tipo de cosas funciona. Todo está realizado por gente mala, por gente que estafa y por gente que hace cosas que ni sabemos que hacen. Porque no sabíamos sobre esto, no sabíamos sobre la parte de trata de personas. Y ahora miren todo esto que salió. Él borró su contenido de todas partes, su Instagram, sus videos, todo está borrado. Pero bueno, si lo quieren ver, chéquenlo en mi video que hice hace un mes sobre él. Por aquí les dejaré el link. Ahora, no solamente hago este tipo de videos tan cortos para decirles, miren, como tengo ya razón yo sobre lo que he dicho. Sino también para que vean lo que pasa después, ¿no? Una cosa es decirles lo que yo creo que va a suceder, que es lo que hago con mis videos. Que esto es una estafa, esto va a caer, esto va a derrumbarse. Y otra cosa es ya mostrarles la evidencia, lo que sucede cuando haces cosas ilegales. Que en este caso, esto pasó, veremos qué sucede, si lo atrapan o no y qué le sucederá al querido Renato Rivarola. Así que sin más, hasta aquí los dejo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!